Parece que sobre la guerra de Malvinas y lo ocurrido durante aquellos meses de 1982, poco se quiere recordar. ¿Qué significado tuvo esa guerra? ¿Por qué el gobierno militar decidió enfrentar a los ingleses? ¿Fue una aventura de los militares y nada más? ¿Se podía ganar? Vamos a tratar de responder estas preguntas para entender las principales causas del conflicto y la política que sostenemos los socialistas revolucionarios frente a este tipo de guerras, en las que se enfrentan un país semicolonial contra una potencia imperialista. Las Islas Malvinas son un archipiélago que incluye dos grandes islas, la isla Gran Malvina y la isla Soledad, y por lo menos otras 200 islas de menor tamaño. Su capital es Puerto Argentino. Se ubican en el Océano Atlántico Sur, a aproximadamente 490 kilómetros del continente y a más de 13.000 kilómetros del Reino Unido. Son ricas en recursos pesqueros, reservas de gas y petróleo. Y poseen una ubicación estratégica en el contexto geopolítico antártico. En 1833, los británicos desalojaron a la guarnición nacional y establecieron su presencia militar, expulsando a la población civil. Desde esa fecha, controlan las islas. ¿Cuáles fueron las causas de la guerra? Del lado argentino, la dictadura militar venía perdiendo legitimidad política frente a la sociedad. En los inicios de los años 80 comenzó una crisis económica que provocó una fuerte recesión, desempleo y despidos. A la clase trabajadora que comenzaba a enfrentar al gobierno de manera más abierta, se sumarían sectores de las clases medias, afectadas por la devaluación del dólar y la crisis financiera. El 30 de marzo de 1982, la CGT convocó un paro donde miles se movilizaron y los militares reprimieron. Hubo enfrentamientos abiertos con la policía, barricadas y cientos de detenidos. Todo un síntoma de que el enfrentamiento con la dictadura genocida iba en aumento. Unos días después, el 2 de abril de 1982, la Junta Militar, a cargo de Leopoldo Fortunato Galtieri, procede y anuncia el desembarco en Malvinas. Se intentaba aprovechar una causa justa contra el dominio colonial para fortalecerse frente a los cuestionamientos de amplios sectores de la población. En primer lugar, la respuesta belicista de Inglaterra fue una señal de su poderío como potencia imperialista frente al mundo. Y a nivel interno, una buena excusa para fortalecerse, ya que el gobierno de Margaret Thatcher atravesaba una crisis económica y social muy importante. ¿Cómo fueron los hechos? Podemos resumirlos así. El plan de la dictadura militar no contemplaba la recuperación real del territorio, sino que era una maniobra para obligar a Gran Bretaña a negociar una soberanía compartida. El 10 de abril, Galtieri da el mensaje de que la guerra está en camino. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Miles de argentinos dieron enormes muestras de respaldo para recuperar las islas, pero no al gobierno militar como este quiso presentarlo. El rechazo a la dictadura y sus atrocidades no tenía vuelta atrás. El 2 de mayo, los ingleses atacan y se produce el hundimiento del crucero general Belgrano. La guerra era ya un hecho consumado. El 14 de junio se produce la rendición del genocida Mario Benjamín Menéndez, el gobernador de las islas recuperados. La falta de distramiento de las tropas, las pésimas condiciones climáticas elegidas para intervenir, el frío, pocas horas de luz solar, nieblas y lluvias, las armas y municiones insuficientes, los serios problemas de desnutrición de las tropas, sumados a los maltratos inferidos por la oficialidad de los soldados, como torturas, estacamientos y violaciones, caracterizaron al frente de combate argentino. ¿Cómo optamos los socialistas ante la guerra? Una vez que se inició la guerra no había alternativa. O se tomaba partido para defender la soberanía y los derechos del país, o se optaba por el triunfo del imperialismo inglés. Para los socialistas revolucionarios no todos los países tienen el mismo estatus y condición. Hay países que dominan el mundo económico y políticamente de manera menos visible a través de sus empresas, finanzas e instituciones como el FMI, y cuando lo requieren, a través de la intervención armada provocando guerras o alentando conflictos. Otros países como el nuestro son semicoloniales, es decir, se encuentran sometidos a las grandes potencias. Esta distinción tiene consecuencias programáticas y políticas. Los socialistas revolucionarios estamos del lado de los países coloniales y semicoloniales cuando enfrentan al imperialismo. ¿Era una opción mantenerse neutral? Una vez iniciada la guerra, la neutralidad implicaba en los hechos apoyar algunas de las dos opciones. No era posible una tercera posición. La paz que pregonaba la Iglesia solo podía imponerse en base a la derrota de uno de los bandos. De hecho, el 12 de junio, pocos días antes de la rendición, vino el Papa Juan Pablo II a la Argentina. Su mensaje por la paz no podía significar otra cosa que negociar la derrota de Argentina. O se optaba por pelear en el campo militar defendiendo a la nación semicolonial contra la agresión imperialista inglesa, disputando la política de la dictadura, o se estaba por el triunfo inglés. Pero al frente del gobierno estaban los militares. Sí, sin lugar a dudas, los militares genocidas no estaban dispuestos a derrotar a los ingleses. Cuando los socialistas decimos que había que pelear contra los ingleses, queremos decir que estamos en el campo militar del país agredido por el imperialismo, sin que eso implique apoyar la conducción de la guerra. Estamos en el campo militar, pero buscamos imponer una política obrera independiente del gobierno, sea este democrático o dictatorial. ¿Qué se necesitaba entonces para ganar? Para ganar había que pelear por una política obrera independiente en todos los terrenos. Por ejemplo, alentar la movilización de nuestros hermanos latinoamericanos, que nos apoyaban como Cuba y Perú, que ofrecieron aviones y armamento, y exigir a sus gobiernos la ruptura con el imperialismo agresor. Alentar también la movilización de los trabajadores y el pueblo para enfrentar la agresión imperialista. Y no como actuó la CGT de Ubaldini, que durante la guerra evitó cualquier crítica, subordinándose a la política de unidad patriótica de la dictadura. Convocar al alistamiento generalizado para que todo hombre y mujer pudiera recibir adecuada instrucción militar. Y todo esto debería ser organizado por las centrales obreras y los sindicatos. Atacar también los intereses económicos británicos, expropiar las empresas, los bancos y las tierras inglesas. También dejar de pagar la deuda externa. Estas medidas las tenían que imponer los trabajadores a través de sus organizaciones, porque eran los únicos verdaderamente interesados en derrotar a los colonialistas, para lo cual también era necesario arrancarle a la dictadura las más amplias libertades democráticas y las posibilidades de organización obrera y popular. ¿Y después de Malvinas? El triunfo para Inglaterra implicó el fortalecimiento completo del gobierno de Margaret Thatcher, que logró derrotar unos años después a los mineros. El corazón de la clase obrera británica. Su gobierno encabezó la aplicación de políticas neoliberales en todo el mundo. En nuestro país se impuso el sentido común burgués de que enfrentar al imperialismo era y es una aventura condenada al fracaso. Y con ese clima de derrota e impotencia, nuestro país se subordinó aún más a las grandes potencias y a sus intereses. Por el contrario, si hubiera sido derrotado el imperialismo, la conciencia nacional y la fuerza para pelear por nuestros derechos hubiese dado un fuerte impulso para derrotar en forma revolucionaria a la dictadura, al tiempo que se hubiera fortalecido la lucha de la clase obrera británica contra Thatcher. A pesar del tiempo transcurrido, hay una pelea por delante, contra la impunidad de todos los oficiales y políticos involucrados en la guerra y por la recuperación de Malvinas. Y además, una pelea más de fondo. La lucha por el inmediato retiro de las tropas y bases militares de toda América Latina y contra la injerencia imperialista en nuestro continente.